Hola, en este vídeo vamos a realizar esta lámina que se compone de círculos, polilíneas y lo más importante, tangentes, a lo cual habrá que tener especial hincapié. No olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal. Bueno, pues en primer lugar tengo esta figura, pues compuesto de esos círculos, y yo voy a hacer el rectángulo de 9,5, ngx 9,5, tabulación 9,5. Y hago los círculos, vamos a ver, círculo centro radio de 2,2 y el exterior que es de 4,5. Simetría, para hacer el resto de círculos en un momento, y el interior es tangente, 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 y este círculo también de aquí del medio es tangente, tangente, tangente. Se le puede hacer con polilínea, botón derecho, centro geométrico y 2,2. Es decir, al final el círculo tiene que coincidir, si veis, si selecciono... Vamos a ver, es el león, no sé por qué está, centro radio, yo le podría seleccionar, control botón derecho, centro geométrico, ahí, 2,2. O sea, 2,22, perdón. Círculo, control botón derecho, centro geométrico, 2,22. Y tiene que, si le doy regen, para regenerar el dibujo, tiene que, si veis aquí, el punto tiene que coincidir. De acuerdo, ahí está, coincide el punto, pero bueno, si yo quiero mayor exactitud, por el tema de decimales o lo que sea, yo le digo tangente, 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 y así no tengo problemas. Y esto lo único que hay que hacer es borrarlo. Bueno, copio esa figura, la pego aquí, a ver, esto sería muy sencillo, si hacemos esta figura, la giramos 45 grados y hacemos el parámetro de referencia de objetos y unimos las líneas por los cuadrantes. Es decir, uno de estos cuadrantes, uno de estos cuadrantes, y ahora lo vuelvo a girar 45 grados para tener esa pieza. Y lo único que me quedaría sería recortar, es decir, esto sería, pues, muy fácil. Pero la gracia que tiene esta pieza es que tenemos que aprender a jugar con las tangentes. De tal manera, bueno, en primer lugar, yo voy a coger la capa azul, excepto el círculo del medio, que lo voy a igualar a propiedades. Vale. Entonces, control, botón derecho, parámetro de referencia de objetos, quito cuadrante y pongo tangente. Aceptar. Y ahora voy polilínea y quiero hacer una polilínea de este punto a esa tangente. ¿Vale? Ahí está. De ese punto a esa tangente. Y lo mismo, otra polilínea de ese punto a esa tangente. Ya lo coge. Hay que tener cuidado porque, si por ejemplo cogeis, aquí donde está es tangente, ahí. Si cogeis, por ejemplo, tangente. Tangente. Sí, este punto es tangente, pero este no. ¿De acuerdo? Por eso, en esta pieza hay que tener muchísimo cuidado. Lo podría hacer por simetría. Es decir, seleccionar esas dos. Y decir de ese punto a ese punto. ¿Vale? Ya lo tengo con simetría, pero bueno. Como se trata de practicar con las tangentes. Es de este punto. Tangente. De ese punto. Tangente. De ese punto. Tangente. Ese punto. Tangente. Y poco a poco. Voy elaborando. Toda mi figura. Ya os digo, hay varias maneras de hacerla. Pero bueno. En esta ocasión. Quiero hacerlo por el método entre comillas lento. Porque. Cuando se dibujan piezas. Es muy importante las tangencias. Que aprendáis a manejarlas. Bueno. Pues ya tengo la figura elaborada. Entonces ahora la única opción es. Lo que me queda es recortar. Para ello selecciono. Toda la figura. Le doy control. Y poco a poco. Voy recortando. Me voy a acercar a hacer un zoom. Poco a poco voy recortando. En este caso. La opción. El modo rápido. No es. Muy útil. Porque a veces que te recorta todo el círculo. Entonces. En este caso es mejor. Pues ir poco a poco. De hecho. Tendremos que aplicar varias veces el comando recortar. Porque a veces que cuando recorta. Ya la línea se queda fija. Y no nos. No nos coge. Pero bueno. Veis por ejemplo aquí. Si le doy recortar. Esta línea. Pues ya. La coge fija. Porque esta ya. Como lo he recortado. Vale. Entonces. Esta de momento la dejamos. Y vamos recortando. Pues otras piezas del dibujo. Ahí recortar. Recortar. Esta de aquí. Tengo que recortar. Esta de fuera. Y esta tengo que recortar. Esa no me deja. Esta sí. Bueno. Voy a darle otra vez. Recortar. ¿Veis? Ahora sí que me deja. Este círculo. Aquí hay algo. Que he borrado. Y no debería. Ahí. Este. Este. Lo borro. Comando recortar. Este. A ver. Vale. Este no me deja borrarlo. Porque ya es. Un. Una línea. Por eso no me deja recortarlo. Eh. Este le borro. Este círculo le borro. Bueno. Voy a borrar. Todos estos círculos. Interiores. Que me sobran. Es lo primero que voy a borrar. Vale. Esos están ya fuera. Y estas de aquí. Y. Esto lo empiezo a borrar. Vale. Y esta de aquí. Lo mismo. Lo empiezo a borrar. Ahí. Vale. Esta línea. Suprimir. Esta línea. Suprimir. Venga. Recortar. Y ahora vamos ya con los últimos retoques. Este le recorto. Esta línea de aquí. La recorto. Esta va fuera. Y esta. Fuera. Vale. Eh. Recortar. Recortar. Esta línea la elimino. Esta línea la elimino. Esta no me deja eliminarla. Obviamente. Esta la elimino. Esta la elimino. Y esta tampoco me deja eliminarla. Suprimir. Y suprimir. A ver. Me quedan ya pocas líneas. Recortar. Esta línea de aquí. Y esta línea de aquí. Bueno. Igualo propiedades. Edit poll. Voy a juntar. A ver. ¿Qué ocurre? No creo que le coja muchas. Ha cogido esta. Pero al final. Este es un círculo. Pero bueno. Podríamos. Podríamos juntar. Las líneas. Por ejemplo. Esta y esta. Están juntas. Edit poll. Juntar. Esto está junto. Bueno. Esto no lo cojo. Porque es un. Un círculo. Pero bueno. Poco a poco. Pues se podría ir juntando. Y perfeccionando la. La pieza. Por cierto. El círculo. Aunque lo he puesto en azul. Este círculo. Es blanco. Y si quiero ponerlo encima. Seleccionando. El círculo. Ordenar objetos. Pone delante. Así no me. No me marca. El azul en el dibujo. Bueno. Pues ya tengo la pieza. Terminada. Espero que os haya gustado. El. Vídeo. Os recuerdo. Es importante. Las tangentes. Dadle a la campanita. Para suscribiros al canal. Y ver futuros vídeos. Hasta luego.